buenas gente como estamos pues os vengo por aquí a enseñar esta consola este nuevo proyecto que está en kit starter que tiene muy buena pinta y ahora veremos de qué se trata vale es como una especie de máquina arcade reducida que los 17 pulgadas ahora vemos bien que tiene mandos intercambiables vale tiene este intercambiable con esa por ahí tienes uno al típico consola luego este traspal y espina raro que no sé muy bien de qué trata luego tienes volante y pedales algo bastante chulo para jugar los juegos arcade de la época veis tiene ahí esos tres y está bastante chula sobre todo su vídeo aquí presentación vamos a ir a la web de kit start tengo es aquí y es un proyecto más a la que a traducir al español pues es un proyecto para el que no lo conozca de kit starter que esto es que la gente sube su proyecto su idea vale y pone un límite de dinero y tú tienes varias recompensas en las que tú puedes apoyar y después a cambio de lo vamos a ver ahora vale a cambio de x pues por 50 dólares por ejemplo tienes esto por 100 tienes esto otro no sé que puedes apoyar donar dinero sin ningún tipo de recompensa vamos a ver pues aquí han subido hay un montón de cosas y luego aquí te pone el tiempo a alguien en este caso quieren 200 mil dólares más bien aunque llevan 24 mil que no está mal en los patrocinadores que lleva y el tiempo que les queda vale muchas veces alargaba el tiempo y no llegan a eso y entonces se va a la se va a la mierda en el proyecto vale vamos a echar un ojo de que trata porque yo vi la noticia por ahí y me hizo mucha gracia me gustó y dije si no es muy caro lo puedo traer para el canal así que vamos a echarle un ojo y verlo vale entonces aquí tienes la explicación preguntas frecuentes actualizaciones y demás que puedes ver para para hacerte la idea al final te están presentando el proyecto y dices las máquinas recreativas de mesa no son nada nuevo por lo general vienen con botones y palancas de arcade es bueno bueno y su mayor parte bueno puesto por aquí seguimos si desea otra una experiencia de juego completa y usar algunas periféricos como volante de carreras tras bal espina etcétera debe comprar esta máquina recreativa dedicada pero sólo pueden jugar algunos juegos de este geno y también te costan otros cientos de dólares vale bueno la idea esto es que vaya con una raspberry pi 4 para ir a más información vale es una máquina de mesa con consolas de controles de ingrabable impulsada por raspberry pi vale bueno ya la traducción pues ya sabéis vale te comentan que iría con una raspberry pi 4 que es lo suficiente potente como para ejecutar por la mayoría de juegos arcade eso ya lo hemos visto por el canal aquí está la raspberry pi 4 luego está este que si no recuerdo mal sea pues recalboso bueno va a tocera me suena más con una interfaz una skill que hemos visto también por el canal está en plan así como cómic y eso y bueno pues tiene por aquí cositas curiosas me aquí tenemos la carcasa que lo podemos ver pues eso la típica mueble con su monitor para pues eso como si fuera academia aquí la podemos ver que no es de esas chiquititas chiquita pero tampoco es un mueble grande de como los de los recreativos vale entonces tiene un tamaño bastante curioso bastante más equilio para ponerlo pues eso en una mesa o algo es una pantalla ips como veis aquí tiene el volante los botones aquí está jugando es metal es luto es metal slack vale dice nuestra dirección de diseño única hace que la venta visualización tengo una forma de cuadrada de 11 que es adecuada tanto para juegos verticales como desplazamiento lateral por aquí tiene otro de tiros y vamos a ver qué más cosillas para aquí los biterán de la época más las dimensiones tiene 14 pulgadas vale peso la pantalla es de 17 diagonal 17 pulgadas digo yo me suena que había 17 resolución el shock es una raspberry pi 4 que había que ver si bien incluida no sé yo si vendrá vale y aquí te vienen las dimensiones porque si quieres echarle un ojo vale aquí tienes las conexiones altavoz para micro sd la verdad es que está chulo vale lo digo si no costara mucho molaría tenerlo aquí aunque no sé si lo voy a utilizar mucho me quiero meter en proyectos yo que sé de montar mi propia recreativa aunque no sé dónde iba a meter pero bueno palo de arcade o qué traducción el palo de arcade vale que es el stick este vale podemos verlo por aquí con sus botones y demás una cosa que veo que no tiene a priori supongo se podrá conectar aparte para dos jugadores pero bueno supongo se podrá conectar aparte aquí tenemos una demostración vamos a poner en pantalla grande para poder verla aquí proyecto demo es ahí está jugando el pavo vamos a darle un poquito así y es bueno lo que veo es que está usando el arcade stick para para suite vale porque vale también para otras consolas por si quieres pilla solo el el stick de estableciendo digo son la suite y demás pues jugar aquí a juegos de la suite o de otras consolas con esto volante de carreras pues lo mismo un volante con pedales está está chulo y demás pero bueno vamos a ir al meollo me vamos a verlo aquí al medio de la cuestión un momento el volante os con en la suite bueno esto mola porque si te lo pillas tienes la arcade típica pero luego puedes usar los accesorios para jugar en tus consolas por ejemplo la suite es una buena idea está está chulo está chulo el combo tapas y rueda giratoria esto bueno es esto lo conozco menos de arcades así no sé si lo conocéis vosotros a mí a mí a mí a mí para dos jugadores tienes aquí claro digo yo si no susto es un mojón si no tienes para dos jugadores y reseña me aquí algunos youtubers en de habla inglesa que lo han comentado y puedes verlo con toda profundidad y aquí vienen las recompensas que las recompensas están aquí en este lado de la derecha vale te dice para apoyarlas y demás aquí puedes hacer una contribución sin ningún tipo de recompensa es decir pues me gusta el proyecto y quiero que salgan antes y les voy a donar pero sin recibir nada de cambio vale y luego los otros si recibirás algo de cambio pero no está asegurado vale es decir si no sale el proyecto te devuelven el dinero si no recuerdo mal pero puede ser que luego no sé habría que leerlo bien que se llevan la pasta y no y no termino o sea que eso habría que leerlo bien vale pero como veis aquí empezamos lo voy a enseñar por aquí a la derecha pero aquí se ve mucho mejor vale con 59 dólares ya empezamos altitos tienes lo que es el mando solo vale que es compatible con revocade pc linux stein nintendo suite y otras raspberry pi habría que ver un poco en qué rango de precios se nos está moviendo para un arcade para pc digo para raspberry pi que es así lo más yo creo que te puedes montar uno me parece bueno no sé a ver qué opinión me parece carillo para solo esto por con la idea que iba de todo luego tienes aparte solo el volante y pedales que un volante suele ser más caros que no está mal pero bueno y luego tienes el tratado de spinner este y luego ya vamos a lo que es la consola de la máquina arcade y que son 500 euracos vale la estándar edición es decir la versión más reducida ok vale que te dice por aquí una idea con el acá de stick que tiene con arcade y que viene con las reservas veripi 4 de 4 gigas instalada para la raspberry pi te lo incluye lo cual está bien que esa raspberry pi ya puede costar una de 4 con 4 gigas pues unos 80 o como ha subido al precio 80 euros por redondear o algo así te pueden los juegos no incluidos pues ya sabéis por qué y demás luego ya con el volante es decir el mando y el volante pues ya son 559 con el mando el arcade y de este 569 y si ya lo quieres todo el a topísimo en especial kit que para pillar este pues mejor este pues está en oferta te ahorras 50 pues 579 y ya estima mía este no se limitado 50 copias y este es su precio normal vale ya que la gente y demás pues y otros proyectos por aquí bastante curiosos que podéis partir la verdad que se me hace se me hace caro para traerlo al canal por 500 pagados como mucho mucho estaría el mando el mando de arcade comentarme si os mola otras alternativas que podamos tener aunque mola ya he visto algunos de aliexpress y demás que tratan ya todos los juegos y esas cosas pero bueno entonces es más de caro pero me ha parecido curioso para lo por aquí por el canal así que nada amigos comentarme cosillas ideas que se os pasen si os ha gustado este tipo de vídeo ha sido un vídeo un poco ración y con noticias darle un like y comentando lo para tener más por el canal suscribiros siempre que gratis y a los canales secundarios que ya sabéis que este canal puede haya y salaputi a la mocha y nos vemos en el próximo vídeo te dejo por aquí un par de vídeos de tu interés gracias por estar ahí recuerda que puedes hacer miembro que no lo he dicho y nos vemos amigos hasta luego y